Hola a todos, bienvenidos al quinto programa ya de arrojo indio que se pinta. Es porque va a la guerra. Porque va a la guerra. Bueno, Ami, mira quién me he traído. Bueno, por favor, por favor, tus cachorrillos, tus bebés peludos. Y bebés viejitos que tienen que dar 12 años. Bueno, de Yusufa, Rafa, ya está. Y a Zen le tengo por aquí. Y por qué los he traído, bueno, te iba a decir yo por qué los he traído y por qué tú estás en ese entorno tan maravilloso. Tan bien acompañada, eh. Tan bien acompañada. Bueno, porque tiene esto mucho que ver con lo que vamos a hablar en el programa, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Pepa, ¿de qué vamos a hablar? ¡De la familia! ¡De la familia! Bueno, pues vamos a hablar de la familia, ¿no? Y de cómo estamos llevando en este periodo de confinamiento, que poquito a poco se va desescalando, ¿no? Pero que todavía queda un largo camino. ¿Cómo lo estamos llevando con los niños? Porque yo antes ya le decía a Marina, baja la voz, baja la voz, porque las tengo durmiendo. Hemos aprovechado para madrugar y así que tengo a mis dos terremotillas todavía que no están aquí, porque si no, en el confinamiento, ¿qué es lo que pasa? Que estamos todos aquí, metidos en el reino de Pepa Pic, ¿no, Marina? Eso es. Hoy vamos a hablar efectivamente, Ami, de confinamiento y familia. A ver, yo en mi caso, pues sabes que no tengo niñas ni niños humanos, los tengo perros, pero son también mi familia y por eso he querido que estuviese en Acción de Tres. Así que vamos a hablar un poco de, como muy bien has dicho, Ami, a pesar de que ya nos estamos desescalando, pero igualmente todavía quedan días de confinamiento relativo por delante, vamos a hablar un poco de cómo se convive, cómo se lleva toda esta situación de confinamiento cuando en casa hay niños chiquititos, que entiendo, Ami, te pregunto a ti también por experiencia propia, que no sé si es fácil o difícil o es un poco de las dos cosas. Bueno, es entretenido. Además, tú lo sabes muy bien, porque hemos hecho varios Instagram Likes para presentar nuestros arrojos y ahí he tenido a las pequeñas terremotillos, ¿no?, por ahí. Y cuántas veces, aparte ahora que estamos en este mundo, en este momento tan audiovisual de videoconferencias y de tanta llamada con imagen, que, bueno, es inevitable esas puertas que se abren y al final yo creo que hay que tomárselo con naturalidad, ¿no?, porque al final estamos todos viniendo a la vez en el mismo sitio y es bonito también. Y fíjate que yo, que soy muy preguntona y siempre cuando hablo con alguien por teléfono o videollamada y es padre o madre, siempre les hago esa pregunta de, oye, ¿cómo no estás llevando? Y a pesar de que muchas veces te dicen, oye, pues no es fácil, sobre todo cuando tienes que trabajar, también tienes que estar frente de los niños, pero al final todos acaban diciendo, pero esta es una oportunidad maravillosa para poder estar realmente con ellos, ¿no?, porque en el día a día es verdad que la gente pues sales de casa pronto y a lo mejor no llegas casi hasta la, no hasta la noche, pero a lo mejor hasta la tarde, te has perdido a tus hijos gran parte del día, entonces yo creo que en el fondo eso es algo que la gente está valorando mucho, ¿no?, de este momento de, a pesar de que no sea fácil, oye, el hecho de poder estar todo el día con mis hijos también es una oportunidad, ¿no?, y qué oportunidad más tan bonita para compartir actividades con ellos en casa, aunque está en casa. Siempre nos quejamos del tiempo, de que no hay tiempo, pues bueno, es un momento también que hay que aprender nuevas normas de convivencia, pero también es de ser familia, de dejar de ser compañeros de piso, incluso con tu pareja, ¿no?, de ser un matrimonio o una pareja y ser, y disfrutar de tus niños, porque aparte no puedes tener ni nadie que te los cuide ni nada, porque como no puede entrar nadie externo a la familia, ¿no?, con lo cual, bueno, pues es un momento de también de disfrutarlo, que esto al final no nos ha pasado, retos, retos. ¿Qué nos pone la vida? Oye, por favor, me están picando los brazos, no sabes de qué manera, yo he empezado con la aleja y al coger a mi yu, como se me mete entre las zazpas y las alifónicas, tengo los brazos incandescentes, bueno, esto es un pequeño comentario. ¿Qué es un cerdito por ahí? ¿Un cerdito por ahí? Ay, no tengo un cerdo, pero... ¿Qué tiene? Hombre, te veo muy sola, te veo muy sola. Hombre, muy bien, claro que sí, claro que sí. Oye, vas a con un fruto, es una chica rojo. Totalmente, tú lo has dicho. A ver, a mí, me ves muy sola, estoy más acompañada que nunca, porque ya te digo que tengo aquí a Zenia y a mi yu, pero están tirados como mantas en el suelo, y no me hacen ni caso, pero están. Está muy bueno. In the meantime, me pongo a esta señorita aquí en el hombro, que está con las orejas de capa caída. Bueno, a mí, entonces, para hablar de familia, tenemos a una persona, bueno, totalmente acreditada para poder hablar de este tema. ¿Quién es? Y además, hay una historia de relatoria, ¿no? Porque además tenemos conexiones que desconocíamos, Marina y yo, con nuestro próximo invitado, que es ni más ni menos, el señor Manuel Martos. ¡Total! Esto es Manuel Martos, bueno, conocidos por todos, persona que trabaja dentro del mundo de la música, trabaja en Universal Music aquí en España, ha sido también jurado en un programa tan conocido como veraz un triunfo. Y además, bueno, hay que decir que es hijo de quién es, que es hijo de Rafael, por favor, un artista maravilloso. Y auténtico con mucha marca personal, además, y él también, vamos, y Manuel es una persona, pues eso, con un encanto y una simpatía arrolladora. Y nada, simplemente, para que veáis lo maravillosa que es la vida y que el mundo es un pañuelito, resulta que un día, a mí y yo hablando, ¿verdad? Hace además, hace no mucho, de pronto nos dimos cuenta de que teníamos un pasado común, pero no éramos conscientes de que teníamos este pasado común. Y es que he rescatado esto, no sé si se ve bien, esto es un CD de Mota, que es un grupo que tuvo Manuel Martos con Álvaro Azcárate. Eso es. Y resulta que las dos comenzamos a este grupo porque, Ani, tú estuviste trabajando para ellos, ¿verdad? Yo no sé, tengo que decir que no sé si ha habido un lapsus, yo me he perdido algo porque internet como que se ha congelado, pero no pasa nada. Forma parte del directo, grabado que tenemos. De Papi, se te acaba de caer por todos los trenos. Sí, nada, la cogemos, que está seguida. No le gusta el protagonismo. Bueno, pues sí, yo estuve la suerte de trabajar como jefa de producto de Mota, y entonces, bueno, pues me he ido a todos sus conciertos y me encargaba mucho de su promoción, y me lo he pasado muy bien con ellos porque hemos tenido aventuras de todo tipo de estos del rock and roll muy, muy divertidas. Y yo en mi caso los conocía porque yo era muy, muy, muy amiga de Jaime, que es el hermano de Álvaro, que era el batería del grupo. Con Mota en las manos. Con Mota en las manos. La conclusión de esto es que Ani y yo hemos ido a los conciertos de Mota, hemos bailado, cantado y bociferado, y no éramos conscientes. No nos conocíamos en ese momento. Bueno, simplemente... Pero el destino de donde estaba, ¿eh? Ya estaba generando esas inercias maravillosas. Las conexiones. Así que nada, bueno, pues, oye, Ani, si te parece, vamos a ver el vídeo de Manuel en el que nos cuenta él, como padre de familia, de gran familia, cómo está llevando todo esto del confinamiento familiar. Mira, Marina, y mientras, te doy... ¿Quieres un café y un... para desayunar? Por favor. Y una con chocolate, venga, te la lanzo, ¿eh? Que va para allá. ¡Chuf! Venga. ¡Chuf! Vale, venga, un brindis. Un brindis. ¡Dentro vídeo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Manuel Martos. Lo primero, muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestro programa y nada, poder contaros un poco, pues, cómo está siendo nuestra vida familiar dentro del confinamiento. Está claro que ninguno podríamos imaginar que esto podría llegar a pasar. Parece, o parecía más una película de ciencia ficción cuando nos empezaron a hablar de esto. Pero bueno, finalmente, lógicamente es lo que está pasando, es la vida real. Y no queda otra que afrontarlo de la mejor manera posible, siendo responsable, siendo sensatos, acatando todas las normas que se nos dicen y, sobre todo, intentando tener una actitud lo más positiva posible, que es muy importante para nosotros, pero también, sobre todo, de cara a los niños y de su día a día y de su normalidad dentro de lo que cabe en esta situación. Entonces, bueno, desde el principio lo que intentamos nosotros es, pues, dos cosas. Una, que los niños siguieran teniendo una rutina, aunque no fueran al colegio, pero que sí se pareciera más, lo máximo posible, a lo que sería su vida escolar. Y entonces, pues, bueno, pues, de lunes a viernes, pues, se despiertan a su hora, hacen sus tareas, luego ya empezaron con las clases online, la verdad es que están muy bien organizados, ellos además lo han aceptado muy bien y lo han entendido muy bien. Y nos están dando a la vez que un ejemplo increíble y se están portando de maravilla. Y luego, por supuesto, pues, lo que tiene que hacer un niño que es divertirse, disfrutar, reírse y ser lo menos consciente posible de lo que está pasando fuera, ¿no? Pero, bueno, entonces ahí hemos intentado, lo primero, involucrarles en prácticamente todo lo que hacemos en casa. Al final, pues, lo que tiene estar todo el tiempo juntos, pues, te apetece más, ¿no? Hacer cosas juntos. Entonces, pues, cosas que antes no hacían, por ejemplo, nos están ayudando a cocinar. La cocina es un momento muy divertido del día porque ponemos música también. La música está siendo nuestra fiel compañera todos los días y prácticamente a todas horas. Yo que me he dedicado a la música toda la vida y me dedico a la música, lógicamente. Yo creo que no era consciente de la importancia tan brutal y tan increíble que tiene la música en todo, en el estado de ánimo, en todo realmente. Y nos está ayudando muchísimo porque con ellos, pues, cantamos, bailamos, hacemos vídeos, hacemos karaokes y ellos se lo pasan de maravilla. Nosotros también nos hemos metido en el mundo del TikTok también, que ellos se divierten y nos hacen vídeos. Y, bueno, nosotros, lo que digo, lo pasamos muy bien, pero sobre todo ellos son los que más se ríen y yo creo que a los que más bien les hacen, ¿no? Y luego jugamos mucho, pues, al parchís, a la oca, yo creo que hacía siglos que no jugaba a estos juegos. Y estamos viendo muchas películas, bueno, compartiendo muchísimo tiempo juntos y sobre todo eso. Sabiendo que los niños lo que tienen que hacer es disfrutar, reírse o cumplir con sus obligaciones dentro de lo máximo posible y de lo que la situación permite. Y, pero sobre todo, lo más importante es que estamos consiguiendo, creo, que dentro de casa haya mucha alegría, haya mucho juego, que los niños estén pasándose lo fenomenal y mucha música. Y la verdad es que, bueno, dentro de lo que cabe recordaremos todos estos, este tiempo, este mes y pico que llevamos y lo que aún nos puede quedar, porque está siendo un momento tremendamente difícil para todos, pero intentando llevarlo de la mejor manera posible y en ese sentido por los niños, porque lo estamos haciendo mejor o peor, pero ellos también por su forma de ser, nos están dando una lección. Y, bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, estamos todos bien y, nada, intentando que se le pase a ellos lo de la mejor manera posible. Yo, nada más, espero que a modo de consejo, tampoco os puedo decir mucho, porque seguro que vosotros estáis haciendo lo mismo que nosotros. Es eso, es jugar mucho con ellos, que sean conscientes de lo que pasa, pero hasta cierto punto y, sobre todo, depende de la edad que tengan. Y, al final, los niños lo que tienen que hacer es eso, disfrutar y pasarlo bien y jugar. Y que tengan cierta rutina dentro de las posibilidades. Es un poco mis consejos en este confinamiento y, nada, muchas gracias por dejarme estar aquí unos minutos. Y os mando a todos un abrazo muy fuerte. Bueno, Marina, después de tus consejos, yo ya me he puesto manos a la obra, ¿eh? Y aquí me ves haciendo creatividades, ¿qué te parece? Me he puesto manos a la obra sin las nenas, es decir, tú más niña que ninguna. Es que esto también te despierta la creatividad y saca a tu niño infantil, ¿eh? Que eso nos tocaba, la verdad. Mira, yo no puedo hacer esto, que ya me gustaría porque me recuerda a mi infancia, a lo que tú estás haciendo, pero sí que puedo amasar las loncitas de Bijou. ¡Ay, por favor! ¡Qué relajante, por favor! Mira, ¿quieres una pulsera para Bijou? ¿Me la puedes disecar para cuando nos veamos? Claro que sí, te la diseco. No te preocupes, la vamos a dejar aquí secando en el horno, en el horno de Pepa Pim. Por favor, muy bien. Vale, ya está ahí secándose, ya tienes una joya, ¿eh? ¿Qué te pereces? Es que te das cuenta que poco necesitamos para ser felices. Totalmente. El problema es... ¡Uf! El problema es que siempre... Por favor, Bijou me ha quitado prácticamente la camisa. Oye, que sí, que este programa es infantil, ¿eh? En horario infantil, por favor. Por favor, por favor, sí. Nada, te iba a decir que el problema es que a veces pensamos que necesitamos más cosas de las que realmente... Necesitamos, efectivamente. Y eso nos preocupa a los niños, ¿eh? Que con muy poco... Bueno, te lo digo yo que tengo un castillo aquí en el papel, pero... Cuatro cosas, los niños se apañan y estás ahí en el universo de Pepa Pim. Pero ¿sabes qué? Que al final, ¿qué es lo que más les gusta? La plastelina, ¿sabes? La plastelina o un trozo de papel que se encuentran por el suelo y te hacen de todo. Estos son los reyes magos que nos inundan en la casa de trastos, pero luego la realidad es que con nada, con nada, son capaces de crear todo, ¿no? Totalmente. Y bueno, y nuestro Manuel que nos ha dado este mensaje lleno de alegría, de fuerza y también tan adecuado para estos momentos, ¿no? Totalmente, sí. Me ha gustado muchísimo su mensaje, sobre todo un poco por lo que decíamos al principio de qué oportunidad más bonita para compartir, ¿no? Lo que le decíamos en la cocina, que hacen muchas cosas juntos, escuchan música. Es que eso es lo que hay que hacer, es lo que habría que hacer siempre. No esperar a las situaciones así para tener la oportunidad de hacerlo. Efectivamente. Porque nada, pues oye, nos vamos a despedir. Yo me despido y digo... Pues no, pues sí, porque tenemos mucha faena. Yo, estas dos, ya les estoy yendo por ahí a despertarse y empieza el marco. Empieza el marco porque eso de a mí buen día. Los labios, ¿de qué color tenía que ser? Por favor, pues rojo con la tuya, es que de otra manera. Bueno, pues con este ambientillo familiar nos despedimos con nuestra frase, ¿no? Por favor, indio que se pinta es porque va a la guerra. Espera, te voy a poner así de peineta. Es porque va a la guerra. Hasta la semana que viene. Chao. Cuídense, cuídense, señores.